Xbox One X, la consola más poderosa del mundo ya se encuentra en Colombia y los fanáticos y gamers del país están aquí para vivir su lanzamiento. Oh, baby, you must have my mind Oh, baby, you must have... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!